Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas, hoy donde estaremos platicando de lo último con respecto al equipo del Guadalajara y es que Miguel El Piojo Herrera confesó, el técnico de los Tigres, que se burló de Marcelo Michel Leaño. Vamos a escuchar justamente el audio donde afirma esto El Piojo y da todo el contexto de la situación para un podcast que se llama Mother Soccer, donde fue que dijo esto y bueno, pues ahí estaremos hablando de esta situación. También platicaremos del Canelito Angulo que le ha sacado canas verdes a la directiva del Guadalajara, ya veremos por qué. Escucharemos a Nicolás Larcamón, el técnico del Puebla, que habla sobre su próximo rival, el equipo de las Chivas. Y es más, yo los invito a que dejen like en este video si les gustaría que Larcamón fuera el técnico de Chivas. Ahí me voy a dar cuenta más o menos cuánta gente quiere a Nicolás Larcamón como técnico de este equipo. Revisaremos la agenda y el partido, en fin, muchos temas para que se queden hasta el final. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Cada vez somos más, siganle dando con todo ese botón de suscripción. Y los invito, por supuesto, a seguir mis redes en jesús-bernal88, tanto en Instagram como en TikTok y en Facebook como Jesús Bernal. Sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las Chivas. Bueno, pues el técnico de los Tigres, Miguel El Piojo Herrera, habló para este podcast Mother Soccer, donde es una entrevista un poquito más relajada, una charla diferente, amena. Y en ese sentido, pues se salió esta anécdota de Marcelo Michel Leaño. Habrá que recordar que Miguel Herrera y Marcelo Michel Leaño se conocen del tiempo cuando el Piojo trabajaba en el equipo de los Tecos, puesto que Marcelo es primo de la familia Leaño, dueña de este equipo, que ya no existe, por cierto, al menos en la primera división. Y en ese sentido, ahí gestaron algún tipo de relación a estos dos personajes. Bueno, Miguel Herrera cuenta la historia de cuando Marcelo le dijo sus planes de querer ser entrenador y cómo es que él se terminó burlando. Ya después la historia fue diferente, ¿no? Pero vamos a escuchar justo lo que dijo Miguel Herrera al respecto de esto, el día que se burló de Marcelo Michel Leaño. Bueno, pues sí, cabrón, pero al final de cuentas, el cabrón ya fue entrenador de fútbol de dos equipos, cabrón, no de uno. Y está dirigiendo a las Chivas, cabrón. O sea, la verdad es el pique de la chica. Está más cabrón que el Saborito. Y no sé, ojalá y le vaya bien, porque es un buen tipo, pero cabrón. Bueno, por otra parte, Jesús El Canelo Angulo, el youtuber Chiva, que constantemente ahí sube charlas muy amenas con sus compañeros, pues ha comenzado a trascender que se ha convertido en un dolor de cabeza para la directiva esta, digamos, actividad alterna que está comenzando a llevar, que yo no lo veo mal. O sea, no sé en qué les afecta, pero como que les hace ruido, ¿no? El hecho de que esté metido en el YouTube. Y es que medio tiempo pone en sus páginas esta información donde dice, canal de YouTube del Canelo Angulo, el nuevo dolor de cabeza de las Chivas. Y ya explica, ¿no? Que este canal le ven muchos pedos, más que cosas a favor en la directiva del Guadalajara. No les gusta que el canal invierta su tiempo en eso y que utilice las concentraciones para grabar. Pues consideren que está pensando más en la entrevista que en la cancha. Bueno, eso es asumir, ¿no? Yo, pues está mejor que invierta su tiempo en eso, que se la pase pisteando, por ejemplo. Y aún así el Canelo ha tratado de responder en el terreno de juego, dice esta nota. Chivas tiene tiempo ya trabajando con sus futbolistas en esto y pues los jugadores siguen sin entender. Lo que piden es no subir mucho contenido y tampoco a YouTube para que no les pase como sucedió con la esposa de Uriaga Antuna cuando dio positivo a COVID. Pues que digan la neta, no hay por qué ocultar nada. No sé a qué le tienen miedo. Si es que esto que dice MedioTiempo es cierto, pero sí han sonado ya varias versiones, ¿no? Al respecto de esta situación, que el canal de YouTube, pues como que no gusta mucho en la directiva de Chivas. Está divertido. Tú sigues subiendo material, Canelo. Valen la pena las entrevistas que haces. Mientras tanto, el rival del Guadalajara este fin de semana, el Puebla llega este viernes a la Perla Tapatía y el técnico argentino Nicolás Larcamón pues dio su punto de vista con respecto al equipo, ¿no? De hecho, bueno, se ha hecho mucha bulla con respecto a si Larcamón vendrá o no a las Chivas, si las Chivas lo quieren, que si va a ser parte de la negociación de los derechos de transmisión. Hay mucho tema alrededor de esta situación. Lo que yo sí les puedo decir es que a Mauri Vergara le gusta Nicolás Larcamón. Eso es un hecho ahora. De eso a que vaya a llegar, todavía hay un tramo muy largo porque incluso Larcamón tiene contrato vigente con el Puebla hasta diciembre de 2022. ¿Qué fue lo que dijo el técnico argentino? ¿Cómo es que se expresó del equipo de las Chivas previo este compromiso? Por cierto, no es cosa menor, pero el Puebla viene a exponer su liderato a la cancha del Estadio Akron y habrá que mencionar que en este año que lleva Larcamón en Puebla será la primera vez que pisa este terreno de juego. Se han enfrentado tres veces y las tres veces han sido en Puebla. Entonces yo creo que también tendrá ahí un saborcito especial. Pues capaz que le gusta la ciudad. No, capaz que le guste el estadio. Digo, en una de esas. Vamos a escuchar a Nicolás Larcamón. Bueno, muestran un funcionamiento muy intenso, de buen manejo de balón. Tienen buenas individualidades. Desde mi punto de vista tienen a uno de los mejores jugadores del torneo. Alex Ibea es decisivo y sobre todas las cosas es un jugador que puede gravitar en cualquier momento del partido y eso hace que tengamos que tener buena gestión de su jerarquía para neutralizarlo. Y como dije, un rival sumamente exigente por lo que propone y por la capacidad que tienen en sus jugadores. Bueno, pues la agenda del equipo simplemente les resta la práctica del día de hoy. Una más, la de este día en la cancha del Estadio Akron para terminar de definir absolutamente todo para el compromiso de este sábado ante el equipo del Puebla. Ahí ya Marcelo Michel Leaño tendrá que tener definida, decidida la alineación con la cual estará arrancando el día de mañana ante el equipo de los camoteros pensando por supuesto en sacar la victoria. Así es que será un día pues decisivo para el técnico de las Chivas y veremos cuál es su plan, qué es a lo que aspira y con qué jugará para este compromiso. Bien, y antes de despedirme recordar simplemente que el partido de Chivas contra Puebla se estará jugando este día sábado a las 7 de la tarde tiempo del Centro de México y ustedes lo pueden seguir a través de la pantalla de aficionados. Para los Estados Unidos será 8 de la noche tiempo del Este, 5 de la tarde tiempo del Pacífico a través de la pantalla de Telemundo. Ahí pueden seguir este compromiso de las Chivas contra el equipo del Puebla. Insisto, Puebla arriesgando el liderato y el Guadalajara buscando su mar para no perderse de los puestos de repechaje por ahora y acercarse evidentemente a la zona de Liguilla. Hasta aquí dejamos este video muchísimas gracias por el favor de su atención síganse suscribiendo comentando compartiendo dando like y nos vemos en la próxima soy Jesús Bernal adiós. ¡Gracias!